Una avalancha se precipitó sobre el camino de una montaña, causando la muerte de al menos 21 personas, entre rescatistas y civiles quienes fueron enviados a la zona del desastre para encontrar a dos personas que desaparecieron en una avalancha anterior. Al menos 300 trabajadores del servicio de emergencia fueron llamados para colaborar en las labores de rescate cerca de la ciudad de Bagyazara, rodeada de montañas en la provincia de Ban, que limita con Irán. Este miércoles el equipo fue golpeado por una segunda avalancha. Mequi Arbas, alcalde local, dijo que al menos han recuperado los cuerpos de ocho de los rescatistas, pero se siguen buscando otros 15. Tras unos minutos del incidente de este miércoles, la cifra fue actualizada a 21 muertos, con ocho gendarmes, tres guardias de seguridad, un bombero y nueve civiles, confirmados por el vicealcalde del municipio metropolitano, Mehmet Emin Vilmes. ¡Gracias!